¡Sigue! ¡Al piso! ¡Tira detrás! ¡Bien! ¡Humberto! ¡Humberto! ¡Médico! ¡Ahí o no hay! ¡Vamos, James! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Vamos! ¡Revienta! James, pígalo. ¡Venga, apoyen a Trola! ¡Apoyen a Trola! ¡Roland, chao! ¡Ponte, ponte! ¿Está bien? ¡La nariz! ¡No, no, no! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡No, papá! ¡Mira lo primero! ¡Sigue, sigue! ¡Así! ¡Bien! ¡Atenso, atentos, chicos! ¡Cuárate, 이미! ¡Se necesita! ¡Fuera! 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 ¡Bien! 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 ¡Agradecen, agradecen! Gracias por ver el video.